El presidente de la República de Cuba, Salvador Valdés Mesa, reconoció el buen comienzo de la zafra en San Espíritus e instó a realizar una contienda corta y eficiente. Durante este recorrido por el Central Uruguay de Jatibónico, el también miembro del Buró Político del Partido conoció que el inicio adelantado de la molienda le permite a la provincia tener producidas unas 4.500 toneladas por encima de lo previsto para esta fecha. Hoy el Central Uruguay registra un rendimiento industrial superior al planificado, pero no sucede igual con el aprovechamiento de la norma potencial. Uno de los principales problemas es que no se han completado los recursos que necesitan las cosechadoras y los medios que transportan la caña. Valdés Mesa llamó a los trabajadores del Uruguay a no conformarse con cumplir su plan. Si yo le pediría a algo a ustedes que están empezando la zafra, no es que cumplan el plan, sino que lo sobrecumplan. Los precios están muy buenos en el mercado internacional. Bueno, 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 bueno. Y hay que aprovechar esa oportunidad. Entonces no se puede trabajar por el plan. Hay que trabajar para sobrecumplir ese plan y buscar más ingresos. Salvador Valdés Mesa también evaluó en Santispíritus el cumplimiento del plan de soberanía alimentaria. Se dijo aquí que esta provincia, por su potencial, puede avanzar mucho más en el programa de autoabastecimiento municipal de productos agrícolas. Para ello es preciso mayor disciplina y orden en la contratación que debe llegar hasta el productor, conociendo al dedillo el nombre de cada uno de ellos y de las unidades. Asimismo, corresponde a los gobiernos municipales y al provincial lograr una buena planificación. Y entonces la planificación tiene que llegar hasta los productores. Esta malanga hay que planificarla, la lluvia hay que planificarla, el boniacho hay que planificarlo. Es decir, que no es alivio al verdrío que el productor diga, no, no, yo no quiero producir eso. A mí lo que me conviene es el maíz, me conviene esto. No, no, eso hay que sentarse a discutir. Y se planifica. Y le vamos a pagar lo que haya que pagar por el cultivo a partir de los gastos y la ficha de costos que tenga el cultivo. Así que aquí juega un papel muy importante, la planificación. En esta reunión a la que asistieron la primera secretaria del partido en San Espíritus, David Pérez Martín, y la gobernadora Teresita Romero Rodríguez, se insistió en que el autoabastecimiento municipal debe contribuir al desarrollo del país, con sus aportes a la industria nacional, el consumo social, el turismo y la exportación. Desde San Espíritus, Alain Jiménez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.